Hablar de ti es nombrar aquella tierra de quietud y de bondad que me expigó presencia y sangre más allá Hablar de ti es nombrar el niño aquel, tan uno y sin embargo tan igual Hablar de ti es creer un mundo en paz Hablar de ti es rezar de nuevo la poesía del primer amor y oír también el llanto de la soledad Hablar de ti es palpar la fresca piel, la misma que se ardió en la unión total Hablar de ti es querer sembrar la paz Sobre el mar de tu misterio baja mi luz Esa misma luz que viste el cielo de azul Hablar de ti es cantar con la plenitud de ser Sombra y sol, nada y Dios Porque si, vital Nombrar te quiero al fin con todas las campanas de la gratitud El soplo que me diste sabe a dónde va Y en el momento de decir adiós Una canción dirá que no hay final Y unas espigas dorarán la paz Y en el momento de decir adiós Una canción dirá que no hay final Y unas espigas dorarán la paz Y unas espigas dorarán la paz Y susиной, darán la paz ¿Vale willen hablar de ti es tu amor? Eso es verdad Camos Dij format Y un momento de decir adiós Ay